Vamos a ver qué nos representa el símbolo I. Siempre me hemos preguntado, ¿qué es la I? Para nosotros la I es este valor de la coordenada 0,1. En realidad, I cuadrada va a ser igual a menos 1. I va a ser igual a la raíz de menos 1. En este caso, podemos observar que I, sólo I nos representa la raíz cuadrada de un número negativo. Pero por términos aritméticos sabemos que la raíz de un número negativo no existe. Por lo tanto, por eso se le coloca la letra I. Entonces, en este caso sería lo mismo. En lugar de que yo colocar raíz de menos 1, puedo colocar I. Por eso se le llaman números complejos, que pertenecemos a los imaginarios.